Que nosotros entendíamos que la razón por la que a Farideh Raful injustamente le iban a quitar su candidatura a senadora del Distrito Nacional para dársela a Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno su única labor, su único discurso es hablar de la corrupción y de manera muy particular de Leonel Fernández, aunque ya lo ha hecho por Luis Abinader que lo vamos a ver ahorita. Pues ya él empezó a hacer tu trabajo, sucede que en esta semana el presidente Leonel Fernández, y que me ayude con el video, dijo que el gobierno no puede volver al poder, no va a reelegirse, porque tiene, porque carga consigo siete pecados capitales. Vamos a ver eso. PRM no puede reelegirse debido a que hay siete pecados capitales que condenan definitivamente al PRM a no poder reelegirse. El primer pecado capital es el alto costo de la vida. El segundo pecado capital es que la economía no crece. El tercer pecado capital tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El cuarto pecado capital es la baja calidad de la educación. El quinto pecado tiene que ver con el colapso de los hospitales. El sexto pecado capital tiene que ver con los apagones y el alza de la tarifa eléctrica. Y el séptimo tiene que ver con el tránsito que se ha tornado caótico en toda la república capital. Y el tercer pecado limitado es el segundo pecado capital. El segundo pecado capital lo decimos que en el 2024 que pasó la que robo. Ah, ahí vieron ustedes, lo primero que tengo que decir. Esos siete capitales son un invento o no, son o no, que existen en este momento. siete situaciones que están acogotando el pueblo dominicano, que nos tienen locos por la incapacidad de este gobierno, pero ya el PRM en su idea de montar una campaña sucia y por eso se atreve sucia no negativa no, no sucia eso no eso no es verdad que barbaridad se atiende, se atreve a sacrificar a su mejor activo que es para poner a Guillermo Moreno que ya contestó a empezar su trabajo entonces él colgó un tweet que decía lo siguiente el dirigente político mencionó o sea, él dijo los siete pecados de corrupción de Leonel Fernández dice la Sunlan siete robos capitales solo de él los robos capitales la Sunlan los supertucanos vagones del metro universidad de Haití parqueos de bellas artes Opret y Funglote lo primero que tengo que decir lo primero que tengo que decir es que cada una de esas acusaciones en los hechos son obras que están dando resultados son todas obras que están dando resultados y hoy no hay tiempo para explicarlo pero tomaremos el momento para explicar para que veamos que no es más que otra otra otro ahora ahora él menciona siete pero Paliza Paliza mencionó ayer que es setecientes ¿qué pasa? sin embargo sin embargo sin embargo él yo necesito no solamente que me responda que se pregunte por Leonel Fernández sino que se pregunte por lo de su nuevo amo ¿cómo así? su nuevo amo ya que me complaca con el video de las acusaciones que le hace a su amo Luis Abinader audio audio no se no se puse el Ministerio Público Dominicano no se puse y ponga una autosoría por el con todos en todos los casos en los cuales ha habido estas eh traslados de capitales hacia estos paraísos cristales en primer lugar porque resulta que normalmente se trasladan con capitales y se crean estas empresas en unos casos para evadir impuestos de manera ilegal en otros casos para lavar activos para esconder patrimonios en ese sentido es necesario hacer esa auditoría forense en cada uno de los casos empezando por el propio presidente de la República Dominicana está entre los que tenían precisamente compañías o participaban de esta compañía de la opción debo señalar además que esta es a la vez una maldita oportunidad para que el Ministerio Público Dominicano al disponer esta investigación en esta auditoría forense muestre su real independencia porque en estos casos eso es lo que cuesta y no debe importar quienes sean los que estén envueltos sino que ante estas sospechas ante estos casos el Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales la creación de estas empresas fue para ocultar bienes de origen ilícito para esconder la locura o para evadir y yo quiero finalizar con además de que él debería exigirle a su nuevo jefe que le contestara eso debería exigirle sin el serio pero usted es un un delincuente porque usted esté matiendo impuestos eso fue lo que él dijo de su jefe de su nuevo jefe pero no, no esa es la interpretación que tú le dices delincuente pero él no le dijo delincuente ah, pero van acá vamos a la interpretación un corrupto en un delincuente hablen al micrófono ah, pero a usted no le gustan los sinónimos no, no eso no es sinónimo estamos actuando en defensa tuya ok claro es para cuidarte a ti es para cuidarte a ti porque tú sabes que los políticos son los mismos ok entonces no ves lo que él hace ya tú lo estás demostrando entonces escúchame porque ya tiene un interés afín ya se le olvidó lo que él dijo sí, por eso pero no te metas tú en el río ahora, ahora ahora, espérate pero espera que usted no te quiero ver yo no tengo cuarto ahora ahora no, no, no él se metió ahora, este es un problema esto está llamando no, no, no con el problema mío es fundamental ese yo lo defiendo pero él no antes de las 10 yo voy a ver lo que yo digo cualquier viejita que vende café está de acuerdo ahora, lo que el hombre dice que tiene razón pero tranquilo tranquilo tú sabes que el código penal no es así tan fácil entiende entiende entonces, ¿qué pasa? él mismo que habla de transparencia y de corrupción sí yo responde por favor, Jackie lo que dijo el diputado el diputado José Horacio Vázquez dice José Horacio Vázquez José Horacio Rodríguez dice el diputado José Horacio Rodríguez de la siguiente manera un apellido muy importante el diputado José Horacio Rodríguez llama a Guillermo Moreno poner las cuentas claras en Alianza País yo no voy a hacer ningún comentario porque normalmente me problema como tú me dijiste pero tiene que contestar él él tiene que poner las cuentas claras antes de él hablar de transparencia él que pone la cuenta clara pero eso era cuando Horacio estaba en el partido cuando eran aliados ellos no, no sé no, esos eran los próximos días que ayer se iba no, no, no importa cuando lo dijo el problema no es cuándo ni qué es que dijo y si es verdad porque es que no es un asunto y qué tú interpretas ahí qué tú interpretas por eso está más claro que el agua tú le dijiste la respuesta tú le dijiste la pregunta que ponga su cosa clara en el sentido de de su accionar político él no habla ahí de dinero de robo de dinero él no habla de dinero ahí eso había que hacer esa toda la suposición como presidente del partido no sé no, no sé porque él estaba amarrando paraíces del partido es posible a la junta hay que darle un informe es posible pero que ponga su cuenta clara y es de eso que le habla de dinero sí gracias